Tenemos a cuatro personas detenidas por el homicidio de Delfina Padilla Chávez y Fausto Pillado Soto. Los detenidos son Carlos Patricio González Rubio, de 39 años de edad, Dajanara Delgado Rodríguez, de 35 años. Ambos son pareja sentimental y originarios de Culiacán, Sinaloa. José Alfredo Ayala Hernández, de 31 años, originario de Nueva Italia, Michoacán y una menor de 17 años de edad, de nombre Carla. En su declaración ministerial, los hoy detenidos manifestaron que los maestros jubilados les vendían libros, les vendían material didáctico. Como resultado de esa serie de transacciones, los hoy detenidos empezaron a acumular una deuda a favor de los maestros. Fue el día 2 de noviembre cuando los maestros llegaron a cobrar al domicilio de Carlos y Dajanara, ubicado en la colonia La Mesa, en la ciudad de Nogales. Y con tal de no pagar su deuda, planearon la ejecución de esta pareja de maestros. Posteriormente, los subieron al automóvil de las víctimas, siendo José Alfredo y Carla quienes llevaron los cuerpos al lugar donde fueron encontrados, mientras que Carlos y Dajanara los siguieron en otro vehículo para después ocultar el automóvil. En las próximas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado consignará a los hoy detenidos por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición y brutal ferocidad. Delito por el que podrían alcanzar una penalidad que va de 25 a 50 años de prisión.